¡Hola a todas y a todos! Mi nombre es Nacción y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de Mesa. Hoy os traemos un vídeo un tanto especial. Antes de nada, antes de empezar a explicar qué va el vídeo, quería daros las gracias por todo lo que está... cómo está aumentando el canal y cómo vamos yendo con los suscriptores. Estamos a punto de alcanzar los mil suscriptores, deseando de llegar antes de que termine el año. Así que nada, esto es un reto que nos hizo Oliver, jugador casual, os dejaré un enlace a su canal y demás, en el que se llama el TAG del experto. No sé por qué me han retado a mí, pero bueno. Así que vamos a responder una cuanta serie de preguntas y después retaremos a alguien más. Tengo un ayudante aquí que nos va a decir las preguntas, así que bueno, puedes empezar diciendo la primera. ¿Tienen fundas en casa o las compran conforme las necesiten? Bueno, pues yo no... la cantidad de juegos que tenemos y demás, no solemos tener fundas aquí. Tenemos algunas, porque algunos juegos pues sí que hemos ido fundando y siempre han ido sobrando, pero normalmente a medida que compramos juegos, pues compramos fundas y demás. Así que siguiente pregunta. ¿Registras tus partidas en BGG? No, no porque normalmente casi todos los días jugamos partidas y son muchísimas partidas, juegos diferentes y tampoco vamos a ir registrando y más que todo lo hacemos por diversión. Así que no solemos registrar las partidas. Siguiente pregunta. ¿Anotas tus partidas en alguna aplicación o plataforma digital? No, igual que en lo de la BGG tampoco registramos ninguna partida, ni nada en ningún lado, porque como decimos, hay muchísimas partidas. También tenemos algunas partidas de rol, tenemos, pues, distintos juegos. Llevamos un par de campañas de juegos. Estamos jugando una de Day Day y una de Bloomhaven. Pues es unas partidas muy largas y, hombre, normalmente si tenemos que apuntar algo, lo apuntamos en un patrito o algo así. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el peor reglamento que has leído? Bueno, pues mira, para eso tengo yo aquí el juego en sí. Este es un juego brutal, pero el reglamento que trae es una locura. Estuve jugándolo hace poco, me estuve leyendo las reglas y la verdad es que con un amigo no hubo manera, tuvimos que dejarlo porque estamos ya con la cabeza muy cargada y la verdad es que como reglamento es muy malo, para mí, o sea, para mi gusto y tal. Y la verdad me ha gustado mucho entenderlo. Por su contrapartida, en cambio, este juego tiene un reglamento muy chulo porque a medida que vas jugando, te va enseñando nuevas reglas, o sea, a medida que vas leyendo el manual en sí, porque fijaros qué chulada. Si consigo, aquí está. Fijaros que a medida que vas enseñándote partes del reglamento, tienes que ir poniendo los muñecos aquí y jugando a la misma vez que vas aprendiendo nuevas reglas. La verdad es que esta es como su contrapartida, como reglamento, para mi gusto, este es de los mejorcitos que he leído. Así que bueno, siguiente pregunta. ¿Acomodas tus juegos de alguna manera especial? No. A medida que ya van llegando, tengo que meterlo donde sea, incluso tengo que comprar nuevas estanterías. La verdad es que tengo que comprar estanterías dentro de nada, porque es que ya tengo los juegos apilados, como ven. Así que siguiente pregunta. ¿Has ganado algún juego por omitir unas reglas? No, me pasa lo contrario. Suelo perder juegos por omitir reglas, la verdad. Algunas veces, o incluso por añadir reglas extras. Perdemos muchas veces partidas porque lo ponemos más difícil de lo que es el juego en verdad. Y ganar por omitir reglas, no. O sea, yo normalmente siempre suelo leer las reglas y si es algo que no nos queda muy claro, lo hablamos antes de lo que estamos jugando. Así que no, no me gusta omitir reglas ni nada. Siguiente pregunta. ¿Lees y explicas las reglas o ni de broma? Eh, sí, sí. Leo y explico las reglas, porque además que me gusta. Yo, antes de empezar con el canal, yo estaba, o sea, tengo un amigo que lleva una tienda y la verdad es que con él nos íbamos a enseñar muchos juegos, explicábamos juegos y ahora a mí me gustaba mucho explicar juegos y demás. Por eso me metí bastante en esto de YouTube, porque me gusta explicarlos. También veo muchos vídeos, me informo mucho de los juegos y demás antes de explicar un juego en sí, porque, bueno, a evitar parios siempre. Pero sí, sí, me gusta bastante leerlos y leer las reglas, explicarlas y demás. Siguiente pregunta. Si algún juego llega mal, ¿quién debe hacerse cargo? ¿Tienda o marca? Vale, esto depende. Si lo has comprado directamente a la, a la empresa en sí, o sea, a la distribuidora, pues deberías hacerse cargo la distribuidora. Si en cambio lo has comprado en una tienda, pues tú te pones en contacto con la tienda y ella se pone en contacto con la distribuidora. Al final va a tener que hacerlo la distribuidora, obviamente. Pero sí que es verdad que depende de dónde la hayas comprado, pues se tiene que hacer cargo uno u otro. Siguiente pregunta. ¿Los Dungeon Crawlers son un reemplazo para los juegos de rol? No, no. A ver, actualmente hay unos Dungeon Crawlers muy buenos, están saliendo muchísimos, cada vez son mejores en ambientación, en historias, en introducciones, todo, todo. O sea, atraen muchísimo por eso. Pero como error para mi gusto, no, porque el rol te da más libertad, tiene la libertad de poder hacer lo que quieras en sí en cualquier momento. Además, es un mundo totalmente abierto que el máster va creando. Por tanto, pues, hombre, no es lo mismo un Crawler que está predefinido a ir por un sitio, si acaso a ir por dos caminos o tres como mucho, a lo que es una historia que el máster se va creando. Y hay momentos en los que el máster tiene que improvisar porque no se espera que los jugadores hagan algo. Por ejemplo, he tenido partidas de rol en los que un jugador, pues, ha decidido, pues, tirar una ventana por la ventana una cama que te quedas en plan, bueno, pues esto no es nada. Y claro, y te das cuenta de que abajo hay otro jugador y dices, pues ya está, pues le cae la cama al otro jugador y tienes que esquivarlo. Eso, en cambio, en un Crawler no podría hacerlo. Así que no, no es un reemplazo. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de que los generadores de contenido reciban los juegos antes? Bueno, a mí no me molesta. Yo no recibo los juegos antes, si acaso los compro, porque a lo mejor me dejan comprarlos antes, pero recibirlos antes, no. Sí que es verdad que está bien porque es publicidad al fin de cuentas para juegos. Si yo voy a comprar un juego, yo me informo antes del juego y, hombre, si hay alguien mostrándolo, siempre mejor. Así sé qué es lo que voy a comprar, si me interesa, si me llama la atención y demás. Así que yo lo veo bien. O sea, veo un plus al hecho de la publicidad que tiene el juego. Sí, es publicidad al final de cuentas. Siguiente pregunta. ¿Por qué les gusta tanto Lord of Waterdeep? No lo he jugado. La verdad es que he estado llamando algunas cosillas y pinta muy, muy chulo. Creo que voy a mirarlo bien y ver cómo es y demás. Incluso voy a ver unas tantas partidas porque me ha llamado bastante la atención. Así que nada, pinta bastante chulo, la verdad. No puedo decirle nada negativo ahora mismo, pero lo que lo juegues ya comentaré. Siguiente pregunta. ¿Dónde compras tus juegos? Bueno, actualmente los estoy comprando en juegos en la mesa. También en tiendas locales y demás, pero online lo compro en juegos en la mesa. La verdad, nos ha patrocinado alguna vez y otra vez. Es una tienda muy bien, trae cosas muy buenas, trae bastantes juegos. Está teniendo muchas novedades actualmente y está muy chulo. Me ha gustado bastante. Además, la web que tiene me atreve bastante. Siguiente pregunta. Última pregunta. ¿Algún juego te ha decepcionado después de comprarlo? Sí. Esto, esto, esto. Lo compré por culpa de ella. Y la verdad es que es un juego de cartas pequeño. El hobbit, el juego de cartas, pero la verdad es que es muy simple. O sea, es simple, muy... Muy soso para mi gusto y la verdad es que ahí se quedó, la verdad. Ni lo llegué a probar ni demás. Y, hombre, al final de cuentas son juegos y no todos te tienen por qué gustar. Incluso puede haber de una misma temática que te gusten unos y que te gusten otros. La verdad es que este juego, en cambio, a mí no me gusta y en cambio tengo un amigo que sí que le gusta. Bueno, ya te gustó los colores. Así que, nada, no hay más ninguna. Vale, pues entonces, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta ya es mi cara, ya por fin me conocéis. Y nada, os voy a retar a un par de canales, a ver si consiguen hacer, bueno, si hacen el reto y demás, si lo ven. Os dejaré un enlace para el canal de Oliver Jugador Casual, que es el que nos ha taggeado a nosotros, como lo dice él. Y nada, me gustaría que hicieran el tag del experto, Ruta del Mipel. Que hace poco sé que hicieron un tag ellos, fue el primero que hicieron y demás. Y dijeron que es la primera vez que les retaban. Y bueno, como es la primera vez que me retan a mí, pues me interesaría que ellos hicieran este reto y demás. Y también me gustaría que hicieran el tag del experto, los de la mazmorra de Pacheco. Que la verdad es que yo, básicamente, pues empecé los juegos de mesa por ellos. Me gustan sus vídeos, me río mucho con ellos y demás. Y son uno de los grandes en este mundo de los juegos de mesa. Y la verdad es que me gustaría, me haría ilusión de que ellos lo hicieran. Así que, nada más. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Ya lo único que me queda es decir muchas gracias por lo que está ocurriendo con el canal, cómo está avanzando. Últimamente estamos muy a tope y, no sé, estoy contento con el canal en sí. Así que, nada más. Ahora sí que sí, me despido. Recordad darle un buen like al vídeo y suscribiros. Nos vemos en la próxima. Adiós. Tu turno. Canal patrocinado por Juegos en la Mesa. Arriba. ¡Gracias!